Sí, Roxana, arrancamos con todo el 2019, después de unas pequeñas vacaciones, un poco desestresado, bien, como siempre, trabajando bien, sabe que nuestros horarios ahora se han extendido, tenemos de 7 de mañana a 20, 30 más o menos, 21, todos los días, de lunes a viernes, inclusive si llaman al servicio tenemos unas guardias pasivas los días feriados, sábado y domingo, para aquellos que quieran atenderse en forma urgente, o postoperados o por un estrés, y el estrés es muy de esta época, todos estamos un poco desestresados, queriéndonos desestresar, digamos así, entonces estamos con ese tema, justamente, fíjate, Roxana, que hoy tocamos un tema de una parálisis facial, que se le atribuye la causa justamente, es por un estrés, la parálisis facial es muy común por el estrés, donde bajamos todas nuestras defensas, y en este caso es una parálisis facial de origen virósico, de una persona muy joven, profesional, donde que, por el exceso de actividad, por ahí, por ahí no solo laboral, sino el exceso de actividad general, diaria, de la casa, del matrimonio, yo siempre digo que la mujer tiene doblemente trabajo, en este caso, porque tiene que trabajar, tiene que atender la casa, tiene que atender la familia, los amigos, en general es doblemente, entonces, fíjate, vos, esta paciente, te muestro el tratamiento que yo realizo con algunas técnicas específicas, y las convencionales, obviamente, que es una parálisis facial de origen virósico. La idea, seguramente, en este centro, es rehabilitar y tratar de aliviar el dolor, fundamentalmente, en cada uno de los tratamientos que se proponen. Exactamente, Rosana, el tratamiento específico, yo trabajo mucho sobre el dolor, hago tratamiento del dolor, miles de técnicas que yo conozco, muchas técnicas, a través de la aparatología, a través de las manos, que no hay aparatos, nada capaz de reemplazar las manos del hombre, siempre digo, porque uno transmite su energía y sus buenas vibras, como dicen, entonces, tratamos de quitar el dolor, específicamente el tratamiento del dolor, de cualquier índole, digamos, de cualquier patología. Finalmente, quienes nombren este programa, ¿tienen algún mimo especial? Obviamente, siempre, los que nombran tu programa, Rosana, tienen una atención especial del servicio, un descuento, y también informarles que a la gente de PAMI, no trabajo para PAMI, pero sí a los que son jubilados, en realidad, no específicamente de PAMI, sino a los jubilados que presenten su carnet jubilado, tienen un gran descuento en todos los tratamientos específicos.